Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis genial. En el vídeo de hoy por fin os traigo el cambio de armario. Necesitaba hacer esto ya y claro, como quería grabarlo, pues me he tenido que esperar un poquito más. Pero bueno, ya lo he hecho, ya lo tengo aquí y ya os lo traigo. Estoy súper contenta porque me encanta hacer este tipo de vídeos. Soy muy pesada, en todos los vídeos digo lo mismo, pero es que es verdad. Ya os he hecho otros cambios de armario que os lo dejo por aquí y también la cajita de información por si queréis verlo. Y aquí os traigo el de este año. He hecho el cambio de armario de verano a otoño-invierno. Es el primer cambio de armario también que hago aquí, en la casa nueva. No sabía mucho cómo organizar las cosas, pero bueno, creo que ha quedado bien. Casi toda la ropa que yo tenía aquí era de verano, tenía algunos jerseys así finitos, pero estaba todo en mi casa, así que me lo traje. Es verdad que las cosas que sé que no quería no me las he traído y las voy a subir algunas de ellas a Vinted para venderlas. Así que os dejo por aquí mi perfil y la cajita de información porque ahí voy a estar subiendo toda la ropa que quiera vender, que ya no me ponga. Pues si queréis echarle un vistazo y os gusta algo y demás, os recomiendo que vayáis, que hay un montón de cosas. Y nada, básicamente os voy a enseñar todo el proceso y el resultado final, por supuesto, como tengo ahora todo ordenadito y colocadito. Yo creo que os va a gustar un montón, así que vamos a ir con el vídeo. Pero antes de nada, como siempre, os dejo por aquí mi cuenta de Instagram para que vayáis a seguirme y tenéis que ir sí o sí ahora porque estamos haciendo un sorteo. Estoy haciendo un sorteo con una amiga de una tarjeta de Zara para que os podáis comprar cositas y la podéis gastar cuando queráis. Así que por aquí os dejo mi perfil, también tenéis el enlace directo de la cajita de información. Y nada más, no me voy a enrollar más porque el vídeo ya es largo y vamos a ello. Vale, no sé si vais a poder verlo bien. Aquí tengo todas las cosas que tengo que guardar allí. Y esto lo acabo de sacar de la bolsa, que son dos abrigos que no me cabían en la maleta. Aquí tengo este pedazo de maletón que, bueno, está abierto porque algunas cosas sí que las he sacado ya y las he metido en el armario porque me las he puesto, básicamente las necesitaba. Entonces ya las he dejado metidas en el armario, aunque no están organizadas. Pero la mayoría de cosas están aquí, que aunque la maleta no se vea todo lo grande que es, es enorme. Y encima está abierta al máximo. Vale, aquí tengo abrigos, tengo toda la ropa de invierno que me he traído. Aquí tengo botas y aquí más zapatos. Estas dos bolsas son enteras de zapatos. Y luego aquí tengo chaquetas, que también quiero poner allí. Así que vamos a empezar a organizar todo esto. No sé si estoy enfocada, no sé si me estáis viendo bien, si me estáis escuchando bien, pero bueno. Ya tengo aquí la maleta con toda la ropa. Lo primero que voy a hacer va a ser vaciar el armario. Voy a ver qué cosas saco ya porque son muy de verano y qué cosas son de otoño-invierno. Y seguramente eso todo lo deje. Y luego pues sacaré las cosas de la maleta y las meteré en el armario. También voy a ver tanto de la ropa que me he traído para esta temporada como de la ropa que saque de verano y demás, qué me quedo y qué no. Lo que me quede esta temporada lo voy a guardar, lo voy a colocar en el armario. Y lo que no me quede o bien lo dono. Yo siempre dono la ropa. Obviamente la ropa que esté en condiciones, que no esté rota ni que esté manchada ni nada. Y algunas cositas creo que también las voy a vender. Así que lo vamos a ver. Voy a empezar ya que si no voy a tardar un montón. Esto es de verano porque son camisetas cortas y tops y demás. Que esto lo voy a guardar. Porque bueno, aunque estas camisetas ahora sí que me las pongo, por ejemplo, debajo de las sudaderas. Algunas dejaré, pero lo que son tops cortitos, pues no, porque no me las voy a poner. Esto seguramente lo deje por el momento porque son camisetas de manga corta. Así que por el momento lo voy a dejar. Aquí tengo un popurrí. Estos son todos pantalones cortos, que esto lo voy a sacar. Obviamente antes de poner toda la ropa, limpiaremos el armario un poquito. Vale, aquí tengo más jerseys. Esto no es mío. Aquí tengo pantalones. ¡Suscríbete al canal! 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 También se va a quedar. El mono, que de momento también se va a quedar. Y ese vestido que también se va a quedar. Este top sí que lo voy a dejar porque esté para ir más arreglada. Cuando voy a cenar o lo que sea en algún sitio, sí que me lo pongo sobre todo en invierno. Porque además es de terciopelo. Esto no. Esto es muy de verano. Este también lo voy a dejar porque es lo mismo que el otro. Vale, esto sí que me lo pongo en invierno con alguna chaquitita o algún abrigo. Esta quizás sí que la dejé de momento porque está con unas botas altas y un jersey así negro puede quedar chulo. Y la vaquera negra también la voy a dejar. Luego, cositas que me haya traído. Esto está del revés, pero es una falda de tubo negra de terciopelo muy bonita. Pero este lo voy a sacar. De hecho, este creo que lo voy a vender por Vinted. Es de Pool. El pichi este, efecto cuero, que me encanta. Nada, es un pichi así negro que ya me lo habéis visto y está muy guay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este cajón lo que voy a hacer, aparte de meter la ropa de deporte, que en verdad son dos mallas y un top, voy a meter también las bufandas para tenerlas ahí. Esto es un poco provisional porque como es la primera vez que organizo este armario con toda mi ropa, pues no sé cómo va a quedar. Lo que queda ya es el burro que esta parte no la voy a tocar porque no es mía. Que menos un vestido lo voy a quitar todo porque es todo de verano. Obviamente los vestidos me los voy a quedar todos porque son todos nuevos. Así que de aquí no voy a sacar ninguno. Mi idea es, como estaba al principio, aquí poner las chaquetitas. De chaquetas, de las de cuero, me he quedado con estas dos. Tenía otra amarilla, pero esa sí que la voy a subir a Vinted para venderlas. Creo que los abrigos los voy a dejar en el otro armario porque va a ser demasiado para poner aquí. Música Estoy muerta y con unos pelos, mira. Pero bueno, por fin he terminado, así que os voy a enseñar el resultado final. Música Empezamos por esta parte de aquí que es la parte del medio, la que va así. Ahí arriba he puesto la ropa de verano que he sacado. En esta balda he puesto todos los jerseys. Lo he intentado poner por colores pero no ha tenido muy buen resultado porque prefiero ponerlos por los finos gordos que son los jerseys. Aquí están todos los gordos. Luego estos son los más intermedios y luego aquí están los más finitos. En este de aquí tengo todos los pantalones. Aquí tengo todos los vaqueros que son pues color vaquero y los negros. Luego aquí tengo los vaqueros blancos, más claritos. Estos que son como los de campana y el culot. Y luego aquí son los que no son vaqueros. Tanto los de cuadritos, estos que son como si fueran de cuero y demás. Los tengo aquí, ¿vale? Entonces esto sería la zona pantalones. No sé si está muy bien organizada pero ya sí me entiendo. Y esto de aquí sería lo último. Lo he cambiado varias veces de sitio como habéis podido ver. No está igual que antes pero bueno. Aquí tengo las camisetas barra jerseys. Esto sin manga, ¿vale? Que es todo de punto pero no tiene manga. Aquí tengo las camisetas de manga corta, tanto las normales como las más cortitas que como os he dicho todavía sigo utilizando. Y aquí tengo las sudaderas. Y la segunda parte es esta de aquí. Esta parte de aquí sería la de colgar. ¿Vale? Que es todo así. Aquí tengo los vestidos que os he enseñado. He puesto los dos largos aquí porque en el burro se llenan de polvo. Y encima como esto es bastante largo quedan bien porque no rozan ni nada. Y también el pichi, el peto y los otros pantalones que son como más de vestir y se arrugan. Luego aquí tengo las blusas y camisas, ¿vale? Aquí están todas las blusitas, las camisas. Y aquí los tops estos que tengo así como más de vestir. Luego he dejado aquí las falditas y los otros pantalones cortos. Y luego si bajamos, aquí hay un top que es el de los hombros al aire que no sé dónde ponerlo porque no lo puedo colgar. Así que lo dejo de momento ahí. Y luego en esta parte he puesto los bolsos y los cinturones. Y ya por último del armario os enseño los dos cajones que en verdad ya os lo he enseñado antes. En este primero están los pijamas, he puesto lo de verano atrás. Y aquí lo de entretiempo e invierno. Y en este de abajo está la ropa de deporte y las bufandas. El burro que creo que queda bastante chulo. Lo que os he dicho, aquí he puesto mis chaquetitas, ¿vale? Que son las dos de cuero. De cuero, que no son de cuero. Y las otras que son más cazadoras, más finitas. Pero creo que queda bastante chulo, me gusta un montón. Y luego el tema zapatos. Aquí tengo los zapatos de verano, tengo estos tacones, las sandalias y estas zapatillas que son como las más de deporte. Y luego en ese cajón de abajo tengo unos tacones negros. El resto no es mío. Aquí he puesto estas zapatillas, las Nike. Las tengo ahí porque no sabía dónde ponerlas y no me quedaba más sitio. Y en esta parte de aquí, que es como el huequito que queda entre el zapatero y este mueble, pues tengo las botas más altas. Las negras de agua, que yo las tengo hace un montón de tiempo. Y luego estas negras, que también las tengo hace un par de años o tres. Y luego el resto de zapatos de invierno lo he puesto aquí. Las zapatillas negras, los botines, botos negros. Y estas botas que son las marroncitas, que no son tan altas como las otras. Está bien porque los tengo muy a manos. Por otro lado no está bien porque se llenan de polvo enseguida y encima el suelo se llena de pelusas y de pelos todo el rato. Y esto sería un poco la vista general de cómo ha quedado el burro. Con las chaquetitas y los zapatos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. A mí me hace muy feliz y me encanta hacerlo. Si os ha gustado, no olvidéis de darle like y de suscribiros al canal en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Que a mí me ayudáis muchísimo. Y también podéis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo suba vídeos. Y no os perdáis ninguno. Y nada más, espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el próximo vídeo.